Bienvenidos a una presentación de Zona Deportiva, también para la gente en el live ya algunas semanas que no habíamos estado presentes y nos estaremos un poco más activos la otra semana para análisis ya de lo que será la final de la Copa del Mundo, que bueno, todavía tiene a varios protagonistas muy interesantes, entre ellos lo más fuerte es Brasil, Inglaterra, Francia. Hola, hoy estamos con María Micheo, teníamos ya mucho tiempo de no estar contigo, María, te gusto y felicidades, estamos hablando fuera de micrófono de todo lo que has estado haciendo últimamente, pero cuenta a la gente de los cambios que han habido en tu gimnasio, de lo que viene contigo en lo personal como boxeadora y cualquier otro tema en tu entorno. Bueno, pues ya, como tú bien lo dijiste, tú me conoces desde karate, hicimos ahí algunas notas, de ahí pasamos a boxeo, amateur y pues se inició mi carrera como boxeadora profesional, gracias a Dios mi carrera va bastante avanzada, llevo 10 peleas ganadas, 2 peleas perdidas y aparte pues mi gimnasio que es donde yo entreno, donde me preparo, me estoy alistando para estas peleas. Y donde tienes a mucha otra gente, ¿no? Haciendo esta, practicando este deporte, ¿no? Que es muy sano. Practicando porque tiene muchos beneficios el boxeo a nivel fitness, el estado emocional te mejora muchísimo, sino que también estamos sacando atletas, ya pues hemos sacado algunas en donde los hemos debutado como profesionales y gracias a Dios han debutado en México y hemos ganado. Eso es buenísimo y tienes unas socias con quien entonces ya la academia también se extiende a ser una promotora y por eso me imagino mencionas de las boxeadoras que ya están ustedes sacando que ya han tenido esas primeras peleas. Bueno, la verdad es que mi carrera ha sido pues bastante difícil, nos ha tocado muchísimo invertir, sabemos que en Guatemala está iniciando el boxeo profesional, de hecho pues fui de las pioneras en el boxeo profesional. En el femenino definitivamente, ¿verdad? Y han habido grandes saltos de mota, es que todavía lo mencionamos a mota Taracena, fue en el 88 creo yo, 84, no me acuerdo que juego olímpico y ahora Lester, ¿verdad? Que salió contigo en la misma camada. Ajá, pero digamos en el boxeo olímpico ya pues ya llevaba bastante tiempo, pero en profesional fui la primera hombre y mujer en pasarme. Exactamente, fuiste la primera completa. Y bueno, se da la oportunidad de pasarme al boxeo profesional y de pelear un título internacional del Consejo Mundial de Boxeo, este título es el título que ranqué a nivel mundial. Claro. Entonces pues lo gané, me ranqué entre las primeras nueve del mundo, de ahí fui subiendo, escalando hasta posicionarme en la número uno del mundo. Tuve la oportunidad de pelear en Golden Boy en Estados Unidos con Oscar de la Olla, peleé un título mundial, lastimosamente perdí, pero pues seguimos trabajando para... Ahora te toca digamos buscar volver a pelear por ese título. Sí, de hecho pues con la que peleé estaba catalogada en la de mejor libra por libra. Ok, imagínate. Entonces... ¿Es una categoría más liviana? No, bueno, estuve en 105 libras. Ajá. Todavía hay una más liviana que se llama Átomos, es un 103. Ok, Átomos. Ahorita estoy saltando a 108 libras. Ah, ok, ok. Entonces, pues ahí es donde nos pusimos a trabajar y todo y vimos la necesidad de impulsar un poquito más el boxeo profesional. Claro. Y pues se da la oportunidad de abrir esta promotora. Sí. Y darle la oportunidad porque hay muchísimos talentos en el país y darle la oportunidad a los chicos, no solo que se desarrollen en el ámbito profesional, sino pues también tener renumeración económica, ¿verdad? Sí, y hace mucho sentido el tema de la promotora contigo porque más allá del gimnasio, tú ya has organizado eventos aquí, ¿verdad? Entonces es algo que se te viene fácil. De hecho, tu próxima pelea aquí va a ser, ¿no? Y va a ser en donde se ubica tu academia. Sí, de hecho, pues acabamos de abrir ahorita en, justamente el mes pasado en Fontabella, nos tomamos para Fontabella. Es un gimnasio pues con un poquito más de cosas, le pusimos plus porque tenemos un poquito más de cafetería. María Micheo Boxing Plus ahora, sí, claro. Es Micheo Boxing. Micheo Boxing, ok. Y pues ahí se da la oportunidad de hacer un evento. Un evento, un evento no solo, pues ya habíamos hecho algunos sparrings de exhibición y todo. Sí. Pero montar un evento en donde va a ir al ranking mundial y todo. Sí, pues, que eso está buenísimo. Eso es otro tema. Y para ti en este caso en lo personal, ¿no? Sí, la verdad es que también se da la oportunidad de que yo pelee. Es la segunda vez que peleo en Guatemala. Va a haber transmisión en Claro Sports. Va a haber transmisión en Claro Sports y también en redes sociales. Qué bien. Entonces, el evento es el 17 de diciembre. Va a ser un evento internacional. Traemos tres peleadores mexicanos de un alto nivel. La verdad es que con la contraindicante que me voy a enfrentar. Qué bien. Pues sé que es bastante fuerte. Sí. Pero creo que al final de cuentas, esos son los retos que tenemos que tomar. Por supuesto. De ganarle a los mexicanos que México es de las cunas del buxé. Exactamente. Así que. Lo ha sido por décadas, ¿verdad? Incluso no solo a nivel boxeadores, sino a nivel promotores. Y a muchos de organización. O sea, sí, México ha sido un referente del boxeo. Siempre pelear contra una mexicana, por ende. Es duro. Y ya la tenés, digamos, la estudias mucho, la conoces, la has visto pelear. ¿Cómo te preparas para este tipo de peleas? Sí, lastimosamente no he encontrado tanto miedo de ella. Sin embargo, sé de que tuvo una pelea muy exigente con una mexicana que ella fue medallista del ciclo olímpico. O sea, que sé que quedaron empates con ella. Entonces, sé que tiene un buen nivel. De hecho, algo que me llamó mucho la atención, la semana antepasada estuve en México. Sí. Fui a hacer algunos sparrings de preparación y varios mexicanos ahí comentando del evento que iba a haber en Guatemala. Ah, qué bien. Y cómo está sonando. Entonces, realmente es algo que ya, o sea, Guatemala está sonando no solo como boxeadores, sino como promotores también. Excelente. ¡Gracias!